¿Cuándo fue la primera vez que estoy escuchando este tema solar? Fue en Medellín, en el Paulotón Uribe. Es más, me di cuenta que el video en vivo de mi Colombia, este es el concierto donde yo estuve en el Paulotón Uribe. ¿Qué? Qué lindo. Qué nota. ¿Y ustedes? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon a Puerto Candelaria? La verdad yo no me acuerdo. La verdad yo no sé. ¿Quién es Puerto Candelaria? No me acuerdo porque han sido muchas veces. Cierto. Son como momentos. Muchas veces, entonces no tengo la noción de la puerta. En Barranquilla sí un amigo me mostró Puerto Candelaria, que es una agrupación que tenía como mucho guapachosismo. Lenguaje técnico, lenguaje técnico. Y era, pero para mí una de las canciones que más me gustó era de Los Raros. Ah, claro. Se siente identificado. ¿Pero por qué será? ¿Por qué será? Oye, oye, una pregunta. ¿A ti cómo te sientes de ser la chica de la banda? Mejor, es muy bueno. Sí, porque me siento en familia, porque son súper, súper talentosos. Aprendo mucho de ellos. No, y siempre es un parche. Y este es justo. No, pues este es justo. La guachamita, el de esa tía. No se para, no se para, no se para. Las voces quedaron más candeludas que el original. Oye, sí, sí. Le subieron... Le subieron... Le subieron... Le subieron... Le subieron temperatura ahí a... Claro, claro. Las voces. Como, eh. Tremendo. Esto está fuerte, esto está sonando fuerte. Y la voz femenina también le da como otro toquecito. Es súper chévere. Sí. Al principio, al principio, yo dije, pero no se oye. Ah, verdad, claro. Si oía por allá, no se oía, pero... Vamos a ponerle uno. Tremendo, tremendo, tremendo. Ay, qué cruel. No, no. Nosotros no... Sí, dijimos, Puerto Candelaria es uno de los candidatos claves. Vamos a preguntar. ¿Cuándo sale? Y pues nos ayudaron a contactarlos. Y cuando te preguntamos, de todo ese repertorio, ¿por qué cogieron esa? ¿Por qué cogieron mi Colombia? Sí. Porque es una canción que también... Ustedes la compusieron primero, pero también la hubiéramos podido componer nosotros. Es verdad. No, es verdad. No, es verdad. Ay, estamos pisados. Es verdad. Sí. Porque habla de... Es como... Es como una manera como Sistema Solar y Puerto Candelaria vía Colombia. ¿Cómo sucede? Que tiene... Es como una tragicomedia. Es como amor, mucho amor por Colombia, pero también como todas las cosas que nos pasan por ser en la realidad. Es una realidad. Entonces es ese juego. Y creo que eso siempre... Porque mira qué empezó a pasar. Cuando empezamos a publicar la canción, todo el mundo como... Ese junte nos lo soñábamos. Sí, sí, sí. Entonces qué felicidad poder haber hecho esa canción. Sí. Ojalá nos vuelvan a invitar, pues. Ojalá. Pues siempre. No. No. ¿Será que si no vuelven a invitar? Pero yo creo que los que piden que invitar son ustedes. ¡Ah! Porque nosotros... Nosotros ya les invitamos. Ah, bueno. Eso me gusta, eso me gusta. Te hasta muy bueno. Es un trato. Aquí, frente a la cámara. Totalmente. Trato. Venga, venga, venga. Invitado desde siempre. Invitados. Por aquí. ¡Ra!